Caminando por la calle la ve, con el pelo negro largo se va Ella corta la mirada otra vez, los tibres no la dejan pasar Ay, mi nena, te me libran de los malos ojos Que siempre puede hacer lo que tú quieras, le pido hacer lo que tú quieras Ay, mi bebé, te me libran de los malos ojos Son las estrellas las que te concedan, que el viento te lleve donde tú quieras Los angelitos te mando, te mando Nena, los pido al cielo, le pido, le pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, les pido al cielo, les pido, les pido Te veo en mis sueños, abro los ojos, te quieren matar Sigo corriendo, cerca de un fuego, me quedo quemada Sé que eres tú, yo fuiste temprano Pero sé que siempre te tengo a mi lado No me quedo nada, si pudiera yo voy de pa' atrás Es que el tiempo se me va y na', me acuerdo la luz de tu mirada Ay, mi bebé, te me libran de los malos ojos Son las estrellas las que te concedan, que el viento te lleve donde tú quieras Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, los pido al cielo, les pido, les pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, les pido al cielo, les pido, les pido No me quedo nada, si pudiera yo voy de pa' atrás Es que el tiempo se me va y na', me acuerdo la luz de tu mirada Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, los pido al cielo, les pido, les pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, les pido al cielo, les pido, les pido